Como una manera de apoyar a las organizaciones, este viernes el Banco Popular y Desarrollo Comunal firmó dos transferencias de recursos del Fondo para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Estos recursos serán para el impulso a proyectos que requieren las organizaciones, como es el caso de la Asociación de Desarrollo Integral de Limoncito de Cotobrus, que serán dirigidos para la adquisición de herramientas para mejorar la planta procesadora de lácteos que tienen. Con esta iniciativa se espera beneficiar a 103 personas afiliadas y 21 pequeños productores de leche, además de la Asociación de Productores y Comercialización de Frutas Tropicales de Corredores Aprofrut, que en su caso los recursos serán para un estudio de prefactibilidad para el establecimiento de una planta complementaria para la industrialización del rambután. Afirmar un convenio de fondos de transferencias para desarrollar cuatro productos a base de semilla, pulpa y cáscara de mamón chino de rambután. Hoy básicamente ese es un día histórico para el cultivo, porque es el día en donde vamos a iniciar la transformación de esta fruta, que todos la comemos en fresco, pero que hoy es el inicio de un camino que lo ilusionamos desde hace mucho tiempo, que muchas personas nos han ayudado para llegar hasta el día de hoy y que con la firma de este convenio vamos a desarrollar los productos de mamón chino, los productos que desde hace muchos años queremos transformar para mejorar las condiciones de las familias que cultivan el rambután. Las transferencias que se entregan este día representan un impulso a estos proyectos. Marvin Rodríguez, presidente del directorio de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, destacó esta iniciativa. Mira, para nosotros esto reviste una trascendencia muy, pero muy importante, puesto que el Banco Popular es el Banco de las y los trabajadores y este tipo de alianzas, este tipo de convenios fortalece las capacidades asociativas y que hoy son sumamente necesarias para la generación de trabajo decente, para la preservación de los puestos de trabajo que existen, pero sobre todo para el arraigo y el desarrollo territorial. De manera que para la Asamblea de Trabajadores se siente muy, pero muy halagada de colaborar y participar en este proceso. Para el presidente del Banco Popular, Héctor Monge, este tipo de acciones la realizan a diario. De ser el banco de los trabajadores, de ser el banco de los sectores más desagados, de generar condiciones o mejores condiciones de trabajo para las comunidades, para la gente, favorecer el desarrollo local. Y eso lo hacemos en el Banco Popular todos los días, todos los días, de mil y una formas. Hoy, particularmente, hemos escogido un par de ejemplos, dos convenios o dos procesos de colaboración o de cooperación técnica con dos emprendimientos importantes de la región, de aquí de la zona, región sur del país. Con este tipo de acciones, el banco reafirma su compromiso como aliado estratégico en el crecimiento de las organizaciones. Gracias.